Bueno, buenas tardes, yo soy Guillermo Colombo, en contacto, Ramiro Artuna, en planificación, Rafael Valente, en planificación, en redacción, y Aileen Espera, en diciembre. Somos la agencia de un bloque de la carretera. Muchas gracias. Bueno, nuestra apuesta es promover el turismo en Rosario y los espacios públicos. Nos dirigimos a adolescentes, regresando a la imagen del distinto a los espacios públicos y queremos lograr un incentivo y mayor cercanía con el público de acá de los años. Nuestro target son principalmente adolescentes y para el primer hizo es el fondo de la tecnología. Y en segundo lugar, mediante la publicidad del África, y la propiedad creativa, en realidad, que inspira a adultos y personas que no se introducen en la tecnología. La campaña consiste en crear una conexión con el consumidor y las distintas redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram y Bios, que van a estar integrados con Twitter. Esta es una gran gráfica de lo que se va a ver en lo que es Instagram, donde van a estar los diferentes espacios que vamos a promover, que son, por ejemplo, tenemos una planificación en los días lunes, en los espacios como el Vuelva de Oro, el Vuelva de Oro, el Vuelva de Oro, el Vuelva de Oro, el Vuelva de Córdoba, paseo a bicicleta. Los martes, pensamos en el marco, en el Parque Independencia, el Parque España, el Museo Macro, Vuelva del Museo Castaníno, en el Pueblo de Los Niños, el Pueblo del Parque Alem, el Día del Parque Independencia, el Sábado, en el Boque de los Constituyentes. Hicimos una planificación sobre cada día y sobre cada semana, de qué espacios podemos integrar en las redes sociales. y generar una conexión con el público que va a ser el coproductor del contenido nuestro. Compartiendo las actividades, va a formar nuestro espacio cuerpo. Estas son algunas de las gráficas vía web que hicimos. Por ejemplo, el martes 2, con un silo, pusimos Compartir la Tarde con el Siloma Fachero, y el Hashtag José Díaz, que hace referencia a la gente que interactúa con la tecnología, que cada vez que se dirija a este Hashtag, va a generar una conexión con otras redes, y se va a sumar a viralizarnos por donde ellos está vuelvo. Esta es otra gráfica de planetario, venía en el Parque Pisa y tomamos un mate de otro planeta, con el Hashtag José Díaz. Estas son las más fichas de vía pública, que son los que se encuentran en el Parque Pisa y el Hashtag José Díaz. Se van a ver ya en presos, no van a estar en la web. Y bueno, la colaboración de la campaña, a partir del 1 de diciembre del 2014, hasta el 31 de febrero, hasta el 2015. Nuestra actividad está en un formato calendario, como yo quería señalar, volcamos a las redes sociales, en cada día, en cada día, en cada espacio, como se puede desarrollar. Es más que toda una propuesta, en fin, cada uno se emisione, pero vamos a promover en cada día, en cada espacio, en cada actividad. Tienen para los 30 días, si les eligieron uno para cada día del mes. Un espacio, para cada día, y que la gente se saca una foto o un video. ¿Cuáles son los otros? Vamos a ver los días generales, los espacios. Los otros espacios, y hay muchos. Están todos puestos en la carpetita igual. Los llegaron para todos los días. Muy bien. El Parque España, el Paseo de la Costa Alta, el Parque Caebrino, el Fizz, el Rampo de la Cataluña, Mercadores de la Huella, Paseo por el Róneo, Paseo del Siglo. Hay... Contrán, 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 Este es el Spot Radial. Ah, ok. Eh... Vendría a ser lo que... Lo que nosotros desarrollamos para... 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 ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? La verdad que no. ¿Me contás un poquito? Sí. Subo fotos, videos, recomendarlo en un espacio cántico para visitar cada día. Si compartes tus actividades, podés ganarte traídos. ¿Solo un tránsito? Sí. Tiene que ser una foto o video de la vida. ¿Qué ya? Yo quiero participar. ¿Qué te puedo dar? Hay distintas preguntas. Pelotas, Mea, Ángeles... Todo para disfrutar de la vida. Yo creo que nos vamos a divertir con lo que suele a la gente. Para que quiera participar, ahora hemos tenido que ingresar a Rosario Asamudina. En las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Vine. Esa es la propuesta que está comunicado con los que siguen en nuestra propuesta BTL. Que va a integrar los contenidos con una competencia, sorteos y demás. Y después el desarrollo de actividades. Que es nuestra propuesta final. ¿Si espéte que si sigue la pregunta? No. Bueno. Lo he concluido ahora. Como propuesta BTL... Sí. Esta es una gráfica que dice... Va a tardar a aprender a bailar en el Parco de Quiza. Hace el otro día. Y... Venía a bailar en el Parque España. Como propuesta BTL... Vamos a repartir globos con enio. Sellados con el nombre de la Campaña Muestra a Rosario Asamudina. En distintos lugares y parques de Rosario. Por ejemplo. Parque Independencia, Parque España. Parque de la Conectividad. Pensamos en emisioneros un programa. Y... La Floride Irmán. La Cataluña. Una gloriosa. Y después pensamos también en organizar dos picaditos. Para los chicos. Con una adoración de 40 minutos. Y un break. Entre partido y partido. A cargo de los representadores de la Campaña. Por las Comunicaturas. Y en donde el programa se puede llevar una remera. Con la introducción Campeón Picadito a Rosario Asamudina. Nada. Siempre visualizando la Campaña Muestra desde las redes sociales. Después pensamos también en dar elecciones de baile. De diferentes ritmos. Bachata, cumbia, brasileo. Por la tarde noche en el Parque España. Parque Unpisa. Y por la tarde en la Florina. También hablamos de coordinadores de la Campaña. Viernes un sábado. Y un concurso de bula a bula. Para las chicas. De la Florina de Gran Plata de Lugia. Y a los cinco finalitas se les entrega un baterista. Y una broma en la playa. Domingo, dos ferias. Bueno, esa sería nuestra propuesta. Y... Con el PTR. El deporte finalizado. En la Campaña. ¿Estamos bien? Muy bien. ¡Gracias!